Gracias. El Pitti, el Pitti para Poncho, Poncho para el Pitti, que sea gol, tiene que ser gol, son cuatro contra el arquero, el Pitti atrás, sí, gol, sí, gol, sí, no, increíble, nunca vi nada igual en mi vida, nunca vi nada igual en mi vida, creo que Andrabe le pegó con una hojita de... La corrida de Pitti Martínez, pon el pie firme querido, pon el pie firme, te llegan a empatar este partido y te tenés que esconder... Gracias.